¡Estén listos! ¡Ay! ¡Toma eso! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Ja! ¡Juguete Dudu Pop! ¡Estoy excitado! ¿Eh? ¡No tienes salida! ¿Qué haremos? Tengo una idea genial. ¿Qué es este sonido? ¡No te muevas! ¡Ayúdame! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Para! ¿Eh? ¡Dios mío! ¡Destruyan todo! ¡No puede ser! ¡Te abatiré! ¿Qué pasó? ¡No tendré indulgencia! ¡Bueno! ¡Aaah! ¡Muchísimas gracias! ¡Es un regalo! ¡Guau! ¡Un regalo! ¡Qué debo probar! ¡Bien hecho! ¡Ay! ¡Excepcional! ¡Probemos esto! ¡Ay! ¡Perfecto! ¡Sentirse bien! ¡Vamos! ¡Vayamos juntos! ¡Yupi! ¿Qué es eso? ¡Algo está bloqueando la calle! ¡Suelta! ¡Ya llegué! ¡Bien hecho! ¡Es demasiado divertido! ¡Lo he encontrado! ¡Sal! ¿Qué es eso? ¡Te abatiré! ¡No lo voy a dejar así! ¿Cómo te atreves? ¡Ups! ¡Es pan comido! ¡Eres una gallina! ¡Toma eso! ¡Me hace cosquillitas! ¡Ahora! ¿Qué? ¡Estúpido! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Ríndete ahora mismo! ¡Todavía no está terminado! ¿Qué pasó? ¡Transformación! ¡Transformación! ¡Sin chances! ¡Ay! ¡Esto es todo lo que tienes! ¡Toma eso! ¡Otra vez! ¡No te perdonaré! ¡Ja! ¡No podemos estar aquí sentados! ¡Ay! ¡Qué fácil! ¿Eh? ¡No puedo dejarlo! ¡No está acabado! ¡Estén listos! ¡Eh! ¡Dios mío! ¡Ya empezamos! ¡Qué risa! ¡Ven aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Toma eso! ¿Cómo te atreves? ¡No puedo dejarlo! ¡Dios mío! ¿Dónde está? ¡Ya es tu turno! ¡No puede ser! ¡Eres una gallina! ¿Pensaste que había terminado? ¡Tienes suerte! ¡No te perdonaré! ¡No significa nada! ¡Aaah! ¡No se puede hacer nada! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Es la hora! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Dios mío! ¡Toma eso! ¡Gracias!